La asociación gremial financiera colombiana le hace un anuncio importante a los alcaldes del país. La reforma tributaria que se aprobó por el congreso el año pasado y que ya se sancionó por el presidente de la república que entró en vigencia este año, esa reforma tributaria trae un beneficio para los contribuyentes y que en últimas también es un beneficio para los municipios porque permite que los contribuyentes paguen hasta el 31 de mayo todos los impuestos que tengan con los municipios atrasados del año 2014 para atrás con una disminución del 60% en las sanciones y en los intereses. Es un beneficio muy interesante para los administrados pero también para las alcaldías porque las alcaldías pueden recibir ingresos de obligaciones que están morosas desde hace tiempo pero los residentes en el municipio pues también por ejemplo por impuesto de industria y comercio, por tableros pueden buscar una disminución de las sanciones. Este beneficio vence el 31 de mayo para que les disminuya a los administrados el 60% y sería hasta el 30 de junio con el 40%. En el municipio tiene que haberlo adoptado o el consejo a 30 de abril tendría que adoptarlo el alcalde municipal para que el alcalde adopte el mecanismo de disminución de esas sanciones e intereses. El alcalde lo puede hacer a partir del 1 de mayo, es decir, en este momento con un decreto municipal se puede implementar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!